Hola, mi nombre es Sofía. Hoy es muy especial porque estamos celebrando un día maravilloso, el Día del Niño. No solo el día de hoy te la tienes que pasar muy bien, todos los días son maravillosos y especiales, pero el día de hoy quiero que la pases aún mucho mejor. Eres una persona muy especial y mereces sonreír y ser feliz todos los días de tu vida. Recuerda que para pasarla bien no se necesitan muchas cosas. Estando en casa puedes pasar tiempo con tu familia, con tu mascota. Hacer una actividad que les guste, como gritar, jugar, incluso cocinar. Recuerda que el límite está en tu imaginación. Cree en ti mismo y sigue tus sueños. Te deseamos un montón de alegría. Y recuerda, corre, juega, canta, canta, niña. Estén muy felices. Feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño.